Muy buenas a todos, soy Parra y estamos de nuevo con Austria. En el Victoria 2 he avanzado un poco para que no se hiciese tan pesado y digo cuando vaya a ocurrir algo pues realmente lo vuelvo a grabar. ¿Qué ocurre? Crisis en Venecia. Dos opciones, o perder prestigio, que no voy a perder más, porque a lo tonto estoy perdiendo un montón. O la crisis, así que como lo que mueve en las series es el salseo, vamos allá. Va a saltar crisis, no sé en qué momento, pero prácticamente debería saltar ahora mismo. Mira, es que es muchísimo, madre mía. Es muchísimo. Sí, es mucho y va a saltar, va a saltar seguro. Bueno, ahora como estamos todos en muchas potencias en guerra, no, pero en cuanto haya paz, porque la va a ver dentro de poco, ya hay muchos años con esta guerra. En cuanto haya paz, va a saltar crisis aquí, seguro, seguro. Y bueno, tampoco quería pasar tanto tiempo sin grabar, porque si no, luego igual me han ocurrido bastantes cosas. La primera, como era de esperar, Imperio Otomano ha perdido el estatus de gran potencia. ¿Qué he hecho? O mejor dicho, ¿qué estoy haciendo? Bueno, me voy a quedar con Valaquia y con Moldavia. Ahora, además de que voy a intentar, esto no lo sé, no sé qué hacer, porque igual debería aprovecharme de los otomanos y conquistarlos o debería meterlos en esfera. El problema es que tengo demasiados países bajo mi área de influencia, tengo demasiados, mirad, mirad todos los que tengo. Si meto ahora otomanos, y aún porque no están, pero van a estar ya, están en Cordia. Y no tengo competencia, o sea que va a ser cuestión de tiempo. Vale, aquí voy a bajarle. Así que yo creo que lo voy a meter en esfera también. El Imperio Otomano me va a venir muy bien contra la guerra, porque es probable que vaya a saltar la guerra de... Bueno, la guerra por hegemonía alemana, entre Prusia y Austria, así que... Va a ser esclavada a Yugoslavia, a la bandera de Madagascar. Así que va a ser de gran ayuda tener el Imperio Otomano. Podría aprovecharme y conquistarlo, pero es que en verdad, es que esto no es como en el EU. En el EU llegas y conquistas un territorio, bajas o subes autonomía según como está el territorio, tal... Bueno, de normales subes autonomía para bajar la rebelión y demás. Pero, claro, una vez has hecho eso, hasta dentro de unos años, o directamente ya no parecen rebeldes, pero es que aquí... Si conquisto este territorio, por ejemplo, este, es Bosnia, poco a poco va a subir. Y ahora me enfrento a otro problema. Si me alío... Bueno, me alío, se sobreentiende. Si... Por cierto, lo que no lo dije en el capítulo anterior, me acuerdo de acordar ahora. La medicina sube también el límite de suministros. Vale, me voy a quedarme tranquilo. ¿Qué pasa? Si yo conquisto esto, va a saltar Bosnia. Es cuestión de tiempo. Cuanto más... Más adelante... Debería... Salta... Crisis. ¿Qué ocurre? Si... Gano a los otomanos, voy a tener mucha más... Que sea un país mucho más fuerte, mucho más importante, que va a controlar muchos territorios. Perdón por decir tanto mucho. Y además, me va a ayudar en las guerras. ¿Qué ocurre? Si... Estoy en... Si otomanos están en mi esfera... Voy a tener que defenderlos cuando salga, suponiendo que sale. Las rebeliones de Serbia, de Bosnia, Bulgaria está aquí, Romanía. No marco aquí Romanía, pero Romanía está aquí. Así que... No sé. No sé qué voy a hacer. La verdad. Vale, Moldavia. A Friendly. Amigable. Así que... Yo creo que cuando... Tengamos en esfera... Todos los Balcanes... Voy a dar un subidón. O sea... Tened en cuenta que voy a tener muchísimo poder militar. Con los 30 y pico que tiene otomanos. Vale, que en Tener no tienen nada, pero... Pero bueno, más territorio bajo mi influencia. En forma es esto. Tengo que controlar todos estos oros. Todos los alemanes. Si ahora llegase y Prusia se quisiera aliar conmigo. Que no lo sé. Pero hasta que no es de Sajonia, no. ¿Qué pasa? Pues que entonces... Mira, lo es que lo tiene todo. Es que nada más que le hace falta... Sajonia. Y no sé si podría formarla ya o debería esperarse. Creo que debería esperarse este nacionalismo... Imperialismo... Que está aquí. Está el 50. ¿Cómo lo cuento? No sé. No sé, la verdad es que no sé. No sé qué hacer. Igual debería liarme con Prusia. Me gusta mucho rodear en el sentido... Como luego se liaron... El normal potencial de Europa. Los imperios se alinearon. Y cuando se forme el imperio... Bueno, y puedo acceder Prusia y Gutenberg... Para que se forme el imperio alemán. Entonces ya nos despedimos de la regeneración del sur. Si es que había alguien aún que creía que le íbamos a hacer. Y demás. No sé. Yo no llevo intención de formar Alemania, por ejemplo. Porque para eso hubiera cogido Prusia en vez de Austria. Quiero... Rolear un poco y... Y pelear con los demás potencias por Europa. Sobre todo con Italia va a haber problemas. Pero es que... Si... Tampoco... Cuando venga Garibadi tampoco hay mucho que pueda hacer. Y yo... Matar rebeldes. Tampoco es otra cosa que pueda hacer. No sé. Lo que pasa es que no sé. Rebeldes tengo muchísimos. Nacionalistas. Es que estos años son terribles. Bueno, estos... Y los que vienen. Es que son muchísimos. Yo tengo que tener muchas tropas. Un flujo de tropas constante. Que tengo ya un 2% más... Vale. Lo que voy a hacer aquí. Lo que voy a hacer aquí. Esto me gusta bastante. Siempre lo suelo hacer al principio. No concretamente con Austria. Bohemia. Era Bohemia, ¿verdad? Bohemia, sí. Bohemia que ya tiene bastante. Lo mínimo... Lo necesario es un 2%. Yo tengo un 2,6%. ¿Qué voy a hacer? Voy a cambiar el focus de Bohemia... A burócratas. ¿Qué hacen los burócratas? Mira, de hecho, se puede leer aquí. Por si lo queréis ver. Lo que hace básicamente es que... Consiguen muchos más impuestos. Vale. Un momento. Imperio otomano. Y aquí, vale. Aquí hacen... Aumenta los impuestos. Además de cómo sale aquí. Luchan contra... Efecto de... Lucha contra el crimen. Pero básicamente eso es. Nacionalista, ya empezamos. Básicamente mejora la recogida de impuestos. Y la implantación de reformas sociales. Que de momento no va a haber ninguna. 6. No es verdad. Triste. Estoy perdiendo dinero por alguna... Vale. Anarcoliberales. Comienzan los anarcoliberales. No son problemas. Más problemáticos los socialistas. Vale. Ya está. Vale. Van saliendo los regimientos. A ver. Principales. Invaden. Voy a dejar la prosión. Imperio otomano. Ufff, 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 ufff. Hay que bajarle. Hay que invertir aquí. No puedo. Intervencionismo for the win. Sí. No puedo. Pues nada. Mejor relación. El único que puedo hacer formar alianza. No puedo porque ya tiene alianza con Uka. Vale. Aquí a... Vale. Bajaremos aquí. No tengo aquí ningún rival. Nada del estilo. Por el estilo. Ufff. Vale. Todo aquí. Vale. Hay que quedarnos con el Imperio otomano. Si se lo quedan a Rusia. Fua, nos van a destrozar. Porque en cualquier guerra. Va a venir Rusia con el Imperio otomano. No puedo permitirlo. Y la lástima es que me aguenta tarde. Es que es muy complicado controlar tantas a la vez. Estoy por dar todos los países alemanes. Microestromos, microestados. Mira, ya estamos otra vez igual. Qué pesados que son. Que no puedo controlar tantos. No sé si... Si darlos, la verdad. Por lo menos Sajonia. Pff. E intentar... La alianza con Francia no viene mal. Es la segunda potencia. O sea, es que de hecho viene muy bien. Pero... Parece que han ganado la guerra. Pero... Pero es que claro. Que... La alianza con Francia está bien. Pero... No sé. Está... Está intentando arrebatar de todo el rato los territorios italianos. No sé. Yo sé. No sé. Realismo. Debería ir a realismo. Seguramente. Porque... Pff. Si no es más dinero. Uf. Tengo muchas cosas que... Militares. Las estoy dejando atrás. Pero es que no puedo con tantas. Ya que tengo... Clérigos. Voy a poner... Para que aumente el... Efecto de la educación. No lo van a quitar. ¿Verdad? ¡Uy! Ha parado. Ha parado. Ha parado. Ha parado. Bien. Bien. Vamos. Mejor deberíamos aceptar que nuestro protagonismo no tiene nada que ver en Alemania y centrarnos en cómo hicieron. Como hizo originalmente el... Nuestro... Austria-Hungría. O el... Lojasburgo, mejor dicho. Imperio de Lojasburgo. Acabamos antes. Por... What? ¿Cuándo perdieron contra Prusia? Entonces... Igual debería ceder estos territorios y ya está. Sé que al final me acabará liado con Prusia seguro. Entonces... No sé. Venecia. Pues va a saltar. Porque ya no lo puedo evitarlo más. Mira, el 26%. Olé, no está subiendo. ¿Por qué no sube? Todo al contrario. Pues nada. Genial. Pensaba que iba a subir, pero no hay tensión. Hay tensión, me quise. Aquí tampoco. Es que no puedo estar al tanto de tantos. Vale. Albuena anciana. Ay, me van a quitar Parma. Madre mía. Voy a ceder los territorios alemanes, ¿eh? No puedo controlar tantos. No puedo. No puedo controlar tantos. No puedo. No puedo. No puedo. Tendrán para tanto la influencia diplomática. Vale. ¿Por qué tienen todo el Vaden? Porque al final lo voy a ceder. No sé qué hacer. A mí me gusta siempre centrarme en la zona de los Balcanes. Pero aquí, yo qué sé. Podría hacerlo diferente. Intentar, no sé. Intentar, yo qué sé. Ah, no sé qué hacer. No sé qué hacer. Es que no puedo mantener Italia, Alemania y Balcanes a la vez. Es que no se puede. No. No es posible. No sé qué hacer, la verdad. No sé. Bueno, primero vamos a meter a los otomanos en nuestra esfera. A ver, voy a llevar a 50. Si no me lo van a arrebatar, lo han parado. No sé por qué, pero... Ah, paro. A ver, también. Ageria. Dos Sicilias también. Bueno, por cierto. Tiene que crear más caballería, pero bueno, no pasa nada. Más adelante lo haremos. Venecia. Venecia. Una pasada. Y a ver, luego, que aquí hay cores serbios. De hecho, aún no está subiendo. No, aún no. Bien, está bien. Está muy bien, de hecho. Así que creo que voy a ceder los territorios italianos. O los alemanes. ¿Qué debería hacer? ¿Qué pensáis? No tengo claro con qué quedarme. Es que Italia al final se va a anexionar igual. Sobre todo cuando tanto Piemonte como las dos Sicilias están en el mismo área de influencia. No sé, yo creo que voy a ceder el problema. Es que como ceda, se forme Italia. Luego, Venecia y Lombardía va a haber problemas. Tampoco es cuestión de estar cediendo todo el rato. No sé. La verdad es que está difícil. Está bastante, bastante difícil. Bueno. ¿Qué? ¿Por qué está Bélgica? Pues toscana. O sea, qué mal era. No lo entiendo. Y hablando de Gutenberg, ¿qué? La verdad es que no sé qué está haciendo Francia. O sea, es que no lo entiendo. Venga, antes que él. Yo hay 50 que lo hacían. Y le voy a expulsar a los embajadores. Quiero que haga lo que quiera. Como por ejemplo aquí. Vale. A tu casa. No sé qué hacer. Es que no sé qué hacer realmente. ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Para dónde vaya? Vale. Si dejo que se forme Italia. Problemas con Venecia y Nombardía. Si dejo que se forme el Imperio Alemán. Problemas con todo. Con todos los territorios alemanes. Bueno, yo no. Con los territorios alemanes. No creo que vaya a declararme guerra. Por intentar formar Alemania. Pero. Pero sí que va a intentarlo por. O no pasa. Una potencia más. Si me lío con ello bien. Pero si no. O los Balcanes que no los voy a ceder. Los Balcanes sí que no los voy a ceder. O Italia o Alemania. Una cosa tengo que ceder. No sé qué todavía. Pero algo voy a ceder seguro. A ver si llega a 100 ya. Es que mira. ¿Qué hace Estados Unidos subiendo influencia? Agarrando. Los Jacobinos más pesados. Bueno. Añadí la esfera. Añadí la esfera. Muy bien. West Macedonia. Sí. ¡Ostras! Es verdad. ¡Ay no! ¡Qué tonto soy! ¿Qué hago ahora? Es verdad. Es que no. No es segundo. En el momento en el que. ¡Pum! Es tan pesado a Grecia. Bueno. ¿Quién le va a ayudar? Pues. Pues no lo voy a hacer. Es que. Yo creo que tengo más. Uka debería venirse. Es que el problema. Es que. A ver. Aquí hay que pensar. Si yo. Apoyo. Su crisis. Automáticamente. Prusia y Rusia se ponen en contra. Si lo hace Uka. Espero. Que no. Al menos tan rápido. A ver si falla. El interés. Ahora tal. Falla. Dime que no hay nadie. Dime que no hay nadie. Vale. Bien. Nadie. Genial. Vale. Pesada Grecia. Estima que no. No le declaro la guerra y la conquisto. Que podría hacerlo. Si. Y la infamia. Hasta luego infamia. ¿Con quién está aliada? Serbia. Esto seguramente. ¿Cuánta infamia generaría? 5. 22. Si a los 25 me declaran la guerra. Bueno. O sea. Por esto 10. Bueno. Por esto sí. Por esto sí. Vale. Se supone. Que nuestras tropas están matando rebeldes. Aquí ni se mueven. Nada. Vosotros os deberéis mover por aquí. Parece que tengo rebeldes, ¿no? 9 de infamia, ¿sabes? Empezando con el pie izquierdo ya de primeras. Bátelos. ¿Verdos? ¿Por qué la he perdido? Ah, claro. Están saliendo las tropas. Pues bohemia. Vale. No da igual bohemia. Esa jovenia la tengo que ceder, ¿eh? La tengo que ceder. Aunque al menos voy a... Voy a estorbar un poco, por lo menos. Un poco inútil esto, pero bueno. Al menos no me voy a ir con las manos vacías. No me voy a ir sin haberle fastidiado un poco. Que han invertido esto dinero. Nada, no podemos pelear más. Voy a centrarme en Italia. Y porque luego me voy a liar con Prusia. Y ya está. Bueno, Prusia... O lo que se forme. Vale, vamos por aquí. Ahí. Nada, liberales. Como es normal. En esta época, pues... Van a hacernos la vida imposible. Es que quiero conservar Bavaria, Baden, Utenberg. Tienen más tropas. Y son más grandes que pesado. Aunque así, a esa jovenia le doy para que forme... La confederación. Es que da igual. Al final... Es que no se puede hacer otra cosa. A estos los voy a meter ya. Bueno, si ya no. Ups. Que si esos satélites... No me vale de nada tenerlos, en verdad. Bueno. Da igual. Los meteré a... Esfero y... Ay, maldita Prusia. No sé qué hacer. O sea, es que no sé qué hacer. ¿Qué hago? Vale, que ciena Sajonia. Pero debería ceder también Utenberg. Y demás. No sé qué hacer realmente. No lo sé. Bueno, voy a... Lo que sí que sé es que voy a limpiar Rebeldes. Voy a limpiar Rebeldes. Y ya está. Y aquí se queda... Este capítulo de... De Austria. Austria-Hungría. Ahora mejor dicho. Espero que os haya gustado. A ver qué nos depara la futuro. Además que ahora ha llegado un momento que es donde más o menos empieza a volverse más interesante la campaña. Porque hay varias zonas de influencia donde podemos inmiscuirnos. Como por ejemplo Balcanes, Italia, Alemania. Incluso podemos, pero aún no, pero más adelante con Polonia. Que debería empezar a saltar por aquí crisis. Pero se ve que aún no, aún es pronto. Bueno. Espero que os haya gustado. Dejad me gusta, favoritos, lo que penséis con respecto al vídeo. Para ayudar al canal suscribíos. Y dejad un comentario para decidir qué debemos hacer con Austria-Hungaría. Balcanes, seguro. Hay que pensar, Italia... O Alemania. ¿Dónde deberíamos... Tener... Influencia? Lo dejo en vuestras manos. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Aquí se despide Parra. Encantado como siempre de... De esta serie. Y espero que disfrutéis tanto como lo estoy haciendo yo. Un saludo a todos y... Adiós.